Otra vez el mellizo para entrar, el mellizo y el centro Irusta para sacarla con los puños, le va a entrar, le va pegada ¡Gol! ¡Gol de Boca! Recibiendo la pelota muy libre en el borde del área Este es el centro de Guillermo, el rechazo del arquero Irusta, domina la pelota Basualdo Ahí le pega Basualdo, la pelota pasa por el lado de Palermo y de Irusta Un gol para señalar, para analizar, le pegó muy bien Basualdo Y la puso junto al palo, nada que hacer para Irusta, otra vez